Muy buenos días. A nombre de la Secretaría de Economía y de la Fundación Premio Nacional de Exportación, les damos la más cordial bienvenida a la entrega del Premio Nacional de Exportación 2021. Un reconocimiento a aquellas empresas que ponen en alto el nombre de México en el mundo. Esta entrega será presidida por la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, y por Fernando Ruiz Huarte, director del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, COMSE. Para comenzar, le pedimos al director del COMSE, Fernando Ruiz Huarte, nos dirija unas palabras. Muy buenos días a todos. Señora secretaria Cloutier, subsecretaria Luz María de la Mora, directora Dora Rodríguez, señoras y señores representantes de las empresas ganadoras del Premio Nacional de Exportación 2022. Es para mí un gran honor darles la más cordial bienvenida a todos, en representación de nuestro presidente de la Fundación del Premio Nacional de Exportación y del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, don Valentín Díez Morodo, que les manda un afectuoso saludo, pero más que eso, una afectuosa felicitación por ser acreedores, haber ganado el Premio Nacional de Exportación. Como ustedes lo sufrieron, el Comité de Evaluación, los evaluadores estuvieron trabajando, pidiéndoles información, en algunos casos pudimos hacer las visitas dentro de lo que nos permitió la pandemia, y realmente se dieron cuenta de que es una evaluación muy profesional, que es una evaluación que va al detalle, que es una evaluación tan profesional, que este año de las categorías que se presentaron, pues desafortunadamente no se van a entregar todos los premios, porque fueron desiertos, porque no cumplieron con los requisitos para tener el prestigio de haber ganado el Premio Nacional de Exportación. Dicho logotipo lo podrán ustedes utilizar en toda su publicidad y en su papelería, poniendo abajo Premio Nacional de Exportación 2022, y todo el año 2021, lo van a poder utilizar. De tal manera que utilizarlo es un prestigio nacional e internacional por las empresas que lo han ganado. Y esto es maravilloso, la exportación, porque se ha convertido en el principal motor para que México retome el crecimiento. Este año, lo comentaba ahorita con la secretaria, México rompió récord en la exportación, y llegamos prácticamente o muy cerquita de los 500 mil millones de dólares de exportación. Se dice rápido, pero no hay muchos países que puedan decirlo. Y sobre todo, que el 88% de la exportación de nuestro país es en manufacturas. Es decir, somos un país que se ha convertido en exportador de manufacturas, y que esto permite ahora tener tareas importantes. Una de ellas es reconocerlos a ustedes, porque son ustedes un ejemplo a seguir, porque son ustedes un caso de éxito. Así es que, sin más, agradezco mucho su participación, y me da mucho gusto que estén ustedes por aquí. Gracias. Agradecemos a Fernando Ruiz Huarte sus palabras. Ahora daremos paso a la entrega de los premios por categoría. Les pedimos, al escuchar el nombre de su empresa, acercarse al estrado para recibir el premio y tomar la fotografía oficial. Categoría Empresas Exportadoras Comercializadoras Pequeñas, Medianas y Grandes Empresa Ganadora Grupo Vis S.A. de C.B. Recogen el premio Jesús Vizcarra y Liliana Taboada. Grupo Vis S.A. de C.B. es una empresa comercializadora y exportadora de carne de bovino. Realiza exportaciones a 14 países en cuatro continentes por más de 20 mil millones de pesos anualmente en promedio. Su principal exportación es a Estados Unidos y realiza exportaciones a países de Asia y África. Para finalizar con esta entrega, le pedimos a la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, dirigirnos unas palabras. Muy buenos días. Yo creo que siempre es un gusto poder dar buenas noticias y poder presumir lo que se hace con las manos mexicanas, lo que se genera con el talento de los mexicanos y las mexicanas. Primero que nada, quiero agradecer a los organizadores de este Premio Nacional de Exportación 2021, porque creo que es una parte muy importante de la motivación y de lo que apoya en sinergia con la autoridad en el tema de poder lograr estas metas tan importantes de los mil millones de dólares en exportación que México ha logrado. Quiero distinguir y tener un reconocimiento muy importante también para la Secretaría de Economía, responsable la parte de la subsecretaria de la Mora y Condora, que juegan un papel preponderante en poder lograr estos números de la mano del trabajo que ustedes hacen en sus empresas y en quien hoy celebra el Premio de Exportación. Nuestro reconocimiento a todos sus equipos y a cada uno de los trabajadores y trabajadoras que hacen posible que ustedes estén recibiendo este premio el día de hoy. Bien decía ahorita, don Fernando, que la exportación ha sido uno de los pilares de la economía mexicana y que en términos de adversidades ha mostrado la resiliencia que tiene para lograr no solamente los números, sino posicionar a México y a la economía mexicana con un brazo fuerte y sobre todo ahorita que veo la categoría o la lista y la diversidad de los premios que tenemos, se vuelve a poner de relieve lo que los extranjeros reconocen en nosotros y creo que los mexicanos y mexicanas deberíamos más hablar de esto en lugar de hablar de lo que nos falta. Y esto es el ejemplo enorme que muestra el premio en ciberseguridad. La parte esta de que una empresa mexicana no solamente pueda vender harina de maíz, y no hablo de este en sí, sino que pueda poner el talento en uno de los países más avanzados como lo es Corea, habla de la importancia que tiene del desarrollo del talento y de la capacidad que tenemos de servicios en nuestro país. Me llama la atención también, y no porque, no, sino quiero destacar, en el tema de servicios se destacan tres cosas importantes o tres empresas prioritarias. La parte del apoyo a la exportación, la parte de logística, que es algo que nuestro país tiene que seguir creciendo y fortaleciendo y creo que el trabajo de inversión que se está haciendo en el sur sureste con el trasísmico y con el propio Tren Maya en otro perfil y con lo que está haciendo el gobierno de Yucatán para traer ahí un centro para poder tener barcos, para tener exportación, para tener puertos más fortalecidos, serán detonantes que podrán seguir aumentando nuestro comercio exterior. Por otro lado, también, cuando hablamos de exportación de la parte agroindustrial y de la parte de la carne, creo que se vuelve fundamental también ver cómo tenemos la calidad y el reconocimiento en el cumplimiento fitosanitario y sabemos hacer las cosas bien. Esto también habla cuando vemos que los productos agroalimentarios también han crecido a pesar de las adversidades, que las personas que se dedican al campo han sido responsables y comprometidos con la salud de sus trabajadores y trabajadoras. Nuestro reconocimiento a ello y nuestra invitación a que sigamos cumpliendo con los estándares internacionales que estamos puestos con ellos a través de los compromisos que tenemos, pero también volver a presumir que México sabe cumplir y que tiene con qué hacerlo. También me llama muchísimo la atención y en esto el reconocimiento también para la parte de manufactura. Bien decía ahorita don Fernando que la manufactura ha sido algo que hemos exportado, pero creo que habremos de abrir nuevos retos en toda la parte de lo que es valor agregado en la parte agroindustrial y en la parte también de lo que son los servicios. Una vez más, quiero agradecer, felicitar desde lo más profundo el gran trabajo que hacen, no solamente por poner a México en alto, sino por llevar más y mejores empleos a los trabajadores, a las comunidades donde están instaurados ustedes y cuenten con la Secretaría de Economía para poder ser un aliado con ustedes y poder generar mayor valor agregado a nuestra economía. Muchísimas gracias y enhorabuena. Felicidades a todos y cada uno de los ganadores. Agradecemos a quienes nos acompañaron a través de la transmisión en vivo de esta entrega y les invitamos a inscribirse a la próxima edición del premio. Bueno,